Anuncian juicio político en contra de los jueces corruptos que intentan frenar la discusión de la reforma judicial en el Congreso de la Unión y que aplicaron un sabadazo desde el día de ayer buscando esa intención y como último recurso para frenar el deseo de millones de mexicanos. Así que esto no va a quedar impune y ya se anunció de manera pues formal el juicio político en contra de estos jueces panistas al tiempo que Luis San Mar alcalde entregó el informe, el último informe del presidente López Obrador también ante el Congreso de la Unión donde será revisado y donde bueno pues también lanzó un contundente mensaje en medio de los berrinches de el PRIAN y que además perdió a uno de sus más grandes aliados que es Ciro Gómez Leiva quien pues acaba de ser despedido por bajo rating porque ya nadie le cree. Y miren, justamente hoy sale esta columna, dice una jueza resuelve contra la reforma y en la corte esperan un aluvión de amparos para tumbar el plan C. O sea, esto ya el plano sí es enfermizo, ya se validó la mayoría calificada, ya no hay manera en la cual pues puedan envernicharse pero aún así van a seguir intentándolo, dice hace algunas semanas dos ministros de la corte conversaron con su homólogo argentino Ricardo Lorenzetti la excusa fue un foro por la independencia judicial que había organizado Norma Piña con jueces en la región para rechazar el plan C y que estuvimos descalificando porque considerábamos que esto era una clara intromisión extranjera, ¿sí? Y luego, dice, el contacto con Lorenzetti no es casual, como titular de la corte argentina fue quien tumbó la reforma judicial que hace 12 años impulsaba Cristina Kirchner y que también tenía como arista fundamental que los jueces fueran votados en las urnas. El momento histórico argentino era muy similar al de México, un oficialismo de enorme poder y una vocación hegemónica que encontraba límites en sentencias y amparos. En esos intercambios, cuentan en la corte, Lorenzetti señaló que los respaldos en la política de los empresarios y las embajadas son valiosos para que la defensa central se organiza desde el interior del Poder Judicial. Una directriz que en las últimas horas toma sentido con el fallo de la jueza de Morelos que suspende la reforma a partir de un requerimiento esbozado por un grupo de jueces. La decisión implica incluso que la Cámara de Diputados no avance en la discusión. O sea, se intrometen en decisiones que ellos no les competen. Y miren, justamente, vean con quién se junta esta señora, ¿sí? Dice, la jueza Marta Magaña es pupila del ministro que protege a Serena Espliego y el juez Felipe Soto es quien tendió la cama para la quiebra de Mexicana de Aviación y Oceanografía. Vean aquí las fotos que tiene la señora, ¿sí? Aquí vemos. Y bueno, este ministro, digo, este juez, que fue quien facilitó la quiebra de Mexicana para que de esta manera pudiera, pues, favorecer la privatización de Aeroméxico. Y además, fueron captados en eventos de Xochitl, en eventos del PRIAN. Entonces, de verdad que ellos no tienen, ahora sí que, la capacidad para conocer estos asuntos, porque son prácticamente militantes del PAN, ¿sí? Dice, el fallo de Morelos es un anticipo a lo que viene, una batería de pedidos de amparo que tendrán lugar una vez que San Lázaro apruebe la reforma y el trámite pase al Senado. Los ministros esperan entonces que la reforma se defina en el Pleno de la Corte, como los habíamos adelantado hace unos días, también hace unas horas. Yo les decía, eso es lo único que me preocupa, tal cual como ocurrió con la ley para que nadie ganara más que el presidente, a la hora de la hora, la impugnaron en la Corte y ellos mismos se calificaron, ellos mismos dijeron, no, vamos a ganar menos que el presidente y háganle como quieran, y así se quedó. Eso es lo único que me preocupa. Entonces, aquí yo creo que la solución podría ser, de plano, tomar la Corte con las fuerzas militares, porque no habría otra manera. Dice, el derecho constitucional señala que la Corte no puede opinar sobre temas que son competencia del Tribunal Electoral, pero como explican a esta redacción cerca de Piña, el máximo tribunal está facultado para entender si en los procesos que generaron la reforma existieron irregularidades. Un análisis detallado de las formas para probablemente fulminar el fondo, como siempre, las formas para eliminar el fondo. Entonces, esto es lo que van a intentar como últimos recursos, ¿sí? Dicen, el máximo tribunal se habla además de otros dos escenarios. Entonces, uno es el debate de las leyes reglamentarias de la reforma, donde diputados y senadores pudieran demorar en ponerse de acuerdo. En ese escenario, la doctora Claudia Sheinbaum matizaría la reforma para evitar que en el primer año de su gobierno la economía ingrese en la zona de turbulencia. Pero bueno, esas ya son meras especulaciones. Entonces, pero lo que sí fue muy importante, lo que anunció de entrada Ricardo Monreal, como jefe de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, donde ahí dejó claro que no se va a frenar la discusión de la reforma judicial, solo porque un amparo en lo oscurito, un amparo ilegal, está metiéndose en las funciones de los legisladores que sí fueron electos por el pueblo de México. Vamos a escuchar. No podemos admitir lo que dos jueces resolvieron de un planteamiento de cuatro jueces sobre un juicio de amparo y una suspensión provisional otorgada. No se puede admitir porque es improcedente, porque se viola la Constitución, porque flagrantemente se viola el principio de legalidad. Voy a intentar. Entonces, pues ahí están los amparos por el momento, no van a frenar la discusión y también, al mismo tiempo, Luisa María Alcalde entregó el paquete, con el informe del presidente López Obrador, donde también dio una muestra de fortaleza y donde también les dejó en claro que nadie se va a doblegar ante los jueces ni nos vamos a dejar atemorizar. Presidenta, ahora sí le hago entrega de este sexto y último. Informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva México! ¡Que viva la dignidad! ¡Que viva la democracia! ¡Muchísimas gracias! Pues una muestra de fortaleza de la secretaria de Gobernación, que también estará terminando su periodo para después encargarse de otras nuevas tareas, como lo será seguramente la presidencia de Morena. Y miren, mientras todo esto ocurre, ya parece ser que Ciro Gómez Leiva se estaría despidiendo, luego de sus bajos números en rating, dice, debido a sus bajos ratings y alto salario, le estarían dando las gracias al conductor que causó muy mala impresión entre los directivos de imagen después del montaje a nivel nacional que hizo en contra de Javier Corral. ¿Sí? Hasta ahorita parece que se iría. Y luego de que los corren por malos números, lo primero que hacen es decir que los están corriendo por censura, cuando en realidad sabemos que no es así, se victimizan, que es muy diferente, pero nada que ver. Pero bueno, vamos a ver cómo van las cosas. La verdad es que sí me preocupo por la grave crisis constitucional que se estarían efectuando por culpa de estos jueces corruptos. Pero estoy seguro que saldremos adelante como siempre lo hemos hecho. Nunca nos hemos obligado, nunca nos hemos rendido. Y teniendo al pueblo a favor, nada puede salir mal. Pero mientras tanto, vamos a ver cómo nos va. Llegamos al final de esta transmisión. Les agradezco mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.